Mi nombre es mi querida, en esta conferencia de prensa, presentación del XI Congreso Internacional de Seguridad y Derechos Humanos, organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Esta convocatoria apunta a poder, en primer plano, el valor de la palabra y el derecho a la comunicación. Aspira a la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Nacional de Salud del Estado. Se encuentran presentes el señor Presidente de la Universidad Nacional de La Plata, doctor Arquitecto Fernando Cámara, el señor Vice Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, licenciado Juan Gabriel Mariotto, el señor Presidente de la Ciudad de La Plata, doctor Pablo Gruera, el señor Secretario de Cultura de la Municipalidad de La Plata, la señora titulada de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Ebe de Guarquini. Se encuentran además presentes, la señora decana de la Facultad de Direitos y Artes, licenciada Mariel Cepardo, la señora decana de la Facultad de Psicología, licenciada Elis Pérez, la señora decana de la Facultad de Televisión y Comunicación, de los sociános, doctora Florencia y Santur, la señora decana de la Facultad de Trabajo Social, de la Facultad de Cruz, la señora directora del Congreso, Silvina Ravetti, docente de los oyentes y milímetros de esta Casa de Aguas Estudios. Y efectos, le damos las palabras de bienvenida, escuchamos justamente la palabra, del señor Presidente de la Universidad Internacional de la Plata, doctora y arquitecto Cárdenas Cortado. Bueno, muchas gracias y bienvenido. Qué satisfacción, qué satisfacción, Madres, me encontramos acá y en este recinto, de esta vieja universidad pública. Y eso tiene que ser significado. Nosotros somos una universidad pública, autónoma, gratuita y co-gobernada, que ya tiene 115 años de historia, que en esa historia tiene muchas cosas para decirlo. Y como lo tiene para decir la Universidad Internacional. Y en ese contexto, que las madres nos han considerado, gracias a él, para dar una mano en este evento y cuando uno habla del campo nacional, popular y americano, cuando tiene que reflejarlo en cada uno de los pasos, en los símbolos que va construyendo, en cada uno de estos elementos de confusión de la política. Y poner este Congreso en la calle, en la ciudad de La Plata, que discutimos en la plaza, discutimos en el pasaje, vea a Marlamado, al municipio, a la provincia, a la comunidad pública, atrás del mismo discurso, atrás de la misma búsqueda de respuestas a estos temas que han formado parte de la agenda social y de nuestra propia agenda durante los últimos años, bueno, para nuestra Universidad tiene un especial significado. La Universidad de la Argentina tiene un comienzo azaroso y tiene un tránsito inmutuoso. La Universidad de La Plata fue la tercera universidad que se creó en este país, después de Córdoba y de Buenos Aires, desde el año 2017 y fue una universidad que es muy activa en el debate permanente de los temas sociales desde la reforma del XVIII y en adelante. Y nos han tocado gobiernos populares, populistas, militares, democráticos, conservadores y en cada uno hemos tenido nuestro episodio de lucha. Desde Santiago Guarquillón que me viene en recuerdo su muerte como el primer muerto por la dictadura militar en el 66 o la noche de los bastones cargos en el 68 cuando el gobierno de Omanía sacó a palazos a los científicos de la Universidad de Buenos Aires de sus laboratorios y institutos fue el vaciamiento más grande de la inteligencia que sufrió este país en toda su historia. como el cordobazo el año siguiente y nosotros formamos parte de esa historia. Recuerdo la noche de los lápices en nuestra ciudad de la Sáenz, en nuestra querida universidad cuando hubo un puñado de FIBE fueron torturados y muertos por defender el gobierno estudiantil. Estamos signados de todos nuestros recuerdos. Esta universidad en ese monolito de la entrada muestra 900 muertos y desaparecidos de estudiantes, docentes, no docentes que fueron una cuota grande de los 30.000 que dedicamos en cada consina. Y esto no lo olvidamos. Esto es un tema que marca cada uno de nuestros pasos y que delimita fuertemente nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con la construcción futura de la universidad. Hoy estamos gozando de un momento de estabilidad, de progreso que nos permite pensar hacia adelante cómo la universidad pública asume el compromiso que tiene que asumir con su gente, con su comunidad, con su sociedad, con este proyecto de país que soñamos por un futuro. Y bueno, en este evento nos compromete, nos compromete, nos compromete, la memoria es eso, es un cimiento fuerte para construir un futuro y que ustedes sean ese cimiento para nosotros es un tremendo lucho. Muchas gracias. Muchas gracias. de bienvenida y agradeciéndoles una vez a todos por vuestra presencia. Vamos a comienzo por la mente de esta conferencia. de bienvenida. Bueno, muchas gracias. Yo tomo la palabra a la señora Ramírez. Bueno, me espero para agradecer en nombre de todos los latenses la posibilidad que este congreso internacional se haga aquí en la ciudad de La Plata. particularmente creo que este es el evento más importante a nivel internacional que va a ser la ciudad de La Plata en este año. No tengo ninguna manera que eso va a ser así por las implicancias de la temática. Por eso queremos también en nombre de los latenses agradecer a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo a todos ustedes a él particularmente que ha trabajado en la Universidad Popular de las Madres y a todos que han aportado un camino de arena particularmente a nuestro Luis Ego Bernardo a las 10 mayores agradecer nuevamente la colaboración y decirles que por supuesto los invitamos entonces para las 6, 7 y 8 de septiembre porque vamos a hacer la apertura en el Coliseo Conectal y se van a hacer todos los eventos tanto en la Plaza a San Martín como en el Pasaje de Ardo Rocha porque evidentemente es un evento multitudinario y además las Madres que leen que sean en un lugar abierto en un sector público para que todo el mundo pueda participar y decirles también que por supuesto quedamos a disposición del Congreso para que nosotros podamos colaborar en todo lo posible nuestra misión aquí y el Congreso tiene que ver con la posibilidad de entregar toda la logística para facilitar el acceso a la gente que viene aquí dejar a disposición todos los espacios públicos que tienen el municipio de La Plata para ponerlo al servicio del Congreso y nuevamente reiterar el agradecimiento por hacer este Congreso internacional y salud mental y derechos humanos aquí en la ciudad de La Plata así que muchas gracias a Eri y muchas gracias a las Madres gracias gracias a los que me han hecho a los que me han hecho y hoy se me da el paso cuando más le entran las preguntas y encontramos la palabra de la señora directora de este Congreso Silvina Uri bueno, buenos días a todos y a todas la verdad que uno es un a mí esto me emociona mucho y a muchos de los que empezamos un Congreso nos emociona mucho quizás por ese lugar de organización nos toca recibir los comentarios las comunicaciones los aportes de todos los que formamos parte del Congreso y me parece que habría que destacar dos cosas fundamentalmente una es realmente la militancia que generan las Madres que tiene un Congreso militante y por eso tiene esta fuerza y esta convocatoria y eso se replica en todo el país y en toda la región y todo vamos a ir sumando aportes desde distintos lugares la verdad es que la ciudad de Plaza la provincia nos ha dado con papel la posibilidad de poder estlandarnos acá pero es innumerable es muy impresionante ustedes yo me he visto ustedes bien en la página web ahí van a ver el programa las adhesiones las declaraciones de interés legislativo municipales policiales nacionales las adhesiones de organismos internacionales de muchísimo peso el pueblo el gobierno no te pasa solicitar el pueblo para aquí somos todos actores de esta construcción por el gobierno de Congreso que ya vive en la página web consigna el gobierno para que nosotros podamos pensar cómo desde la más absoluta universidad hay lugar para todos en un colegio y este momento es una muestra de eso o sea que desde el lado de la salud mental desafiaron todos los parámetros de la normalidad para que no hubiera visto que cambió la historia de este país y desde el lado de la comunicación son verdaderamente maestras porque había que comunicar en ese momento en la presentación de la ciudad había que escribir en un millete en punto de desaparecer de la salud circular entonces creo que además de agradecerle a todos y a todas que lo hacemos y no solo no terminamos sino que esta organización del Congreso es una organización muy grande que se extiende por distintas ciudades y ciudades del país es fundamental en mi lugar para agradecerle gracias a todos a todos a todos denunciados que nos vamos a dar el señor el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires el licenciado Juan Gabriel Muchas gracias, muy cortito. También me sumo entusiasmado a la convocatoria de la Madre, que en la presentación consiguió a la cabeza en la conducción de este Congreso. Feliz estar en la Universidad de La Plata y estar con los intendentes de la ciudad y que todas las instituciones formen parte activa de esta juntada que proponen las madres y que entonces así andemos tratando de aportar lo que se necesita en la logística, porque el concepto y la militancia y la reflexión, los aportes son de ellas y de todos los ciudadanos que van a participar. Así que nosotros llamamos porque estuvimos en Córdoba, con su bienes, los compañeros y en la recuperación de esas plazas, escuchando muchísimos factores de la vida de la ciudadanía desde distintos lugares del país, todos limitando y todos poniendo un concepto que forma esta diversidad en el marco de la democracia, valorando la pluralidad y sobre todo buscando expresión. La consigna, el silencio no es salud, es una consigna muy seria, que tiene que ver con este tiempo, que tiene que ver con toda la ley. ...censura para todos y con la posibilidad de expresar. La ley del servicio de comunicación audiovisual es el resultado de la sumatoria a través de expresiones militantes de muchísimos años y de muchísimos compañeros. Y las madres tuvieron la vanguardia de esa pelea con esa ley. Y cuando la cosa se hacía esquiva, producto de medidas posterales, fueron las madres y fue Ebe quien estuvo a la cabeza de la manifestación a tribunales en una marcha que salió del Congreso, que llegó al Palacio de Tribunales con muchísima alegría, porque precisamente el hombre y la mujer en el mundo están hechos para conocer y para expresar. Y si el silencio es salud, como decían las consignas de la dictadura militar, la sociedad estaba horrorida, enferma, estaba padeciendo una brutal represión, con muertes, con torturas, con desapariciones. Y la recuperación de la democracia se tiene que hacer con todos los valores que nos da este tiempo. Por eso, el silencio no es salud, lo vinculamos, vinculamos a una ley de la salud mental con la expresión, porque si conocemos y no podemos expresar, algo mal está sucediendo en nuestra sociedad. Por eso, con la expectativa que el 7 de diciembre se cumpla en la totalidad de los artículos de la ley de servicio de comunicación audiovisual, vamos a participar en este 6, 7 y 8 de octubre junto con la organización. 6, 7 y 8 de septiembre. 6 y 8 de septiembre, ahora no más, que estamos llegando el mes de septiembre. Vamos a participar con toda la organización y en todas las plazas y en estos teatros maravillosos que nos bonita la universidad y la municipalidad de la ciudad de La Plata, junto a la compañera, y con un montón de ciudadanos que después, cuando nos vamos a escucharnos por la patria, encontramos y nos recuerdan que estuvimos juntos en Córdoba los compañeros de misión vinculados a la pelea de los derechos humanos, los compañeros de distintas universidades del país, los compañeros trabajadores que formaron parte de ese gran congreso de Córdoba, que es la necesaria de este maravilloso congreso de la ciudad de La Plata. Así que, madre, muchísimas gracias por la convocatoria y ya empezamos a estar entusiasmados en el paseo de formular que vamos a vivir en esta ciudad. Muchas gracias a la organización. Una palabra de la señora presidenta de la Constitución, Más de la Plaza de Mayo, Térez Donatis. Cuando las madres decidimos hacer este encuentro en La Plata, me acuerdo con varias cosas. La Plata era una ciudad, vibrante, comprometida, militante. Después que pasó la dictadura que arrasó y secuestró en esta ciudad, madre de mil hijos nuestros, y después de esos otros gobiernos, la ciudad quedó como enmolecida. Y nosotros necesitamos que la gente tenga cáliz, volverla a hacer nacer, esto de parir nos parece que es la palabra más poderosa. Las madres queremos parir este congreso, para parir otra vez, esa muchachada en la calle, contenta y alegre, porque necesitamos, y me parece que tenemos un montón que agradecerle al presidente de la universidad, a Gabriel, al intendente, a su color, que han interpretado esta idea de las madres de París, que está este congreso aquí, para que todos nuestros hijos estén más vivos que nunca. En este congreso, mucha gente que no cree en la consigna de que los desaparecidos no están muertos, lo va a sentir, lo va a sentir en la piel, lo va a sentir en el cuerpo, lo va a sentir en la cabeza. En cada pibre que venga, en cada pibre que va a estar cuidando el congreso, hay más de 200 chicos por día, cuidando todos los detalles, hasta el último enchufe, el último micrófono, quién va a cocinar a qué hora, quién va a la pachada a qué hora, todos están muy cuidados y muy trabajados. Y en esto, ahí, seguramente, van a encontrar nuestros hijos. Los vamos a volver a hacer nacer. Los vamos a volver. La política es la mejor acción del hombre. No es genial. No es la mejor política. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero la política es la mejor que nos puede pasar. Queremos que los pibes hagamos política. Y cuando nos encontramos, que todos estamos de acuerdo, más allá de que tengamos alguna diferencia, que todos estamos de acuerdo, que este momento, con Cristina, ante el proceso, es único, que estamos en libertad, que es un comitante, podemos decir, está bien, nos cambia la vez de lo que decimos. Pero no importa. Estamos haciendo algo que antes no podíamos. Disfruten los chicos. Viva la nueva intensidad. Comprometan, que hagan política. Luchen con pasión. Si algún día se cansa, la política es pura pasión. Pura pasión. Les pido a todos que se han apasionado por este congreso de 16 y 18 de septiembre. Te esperamos a todos. Aplausos. 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 Aplausos.